¡Suscríbete al canal! 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 ¡Los pasan los pasos del equipo! ¡Los vamos al cambio! ¡Los del equipo! ¡Los sal y las sal! ¡Los sal y las sal! ¡Los sal y las sal! ¡Gracias! Los aplausos respectivos para esta lanza, la Diablada Pudeña, a cargo de alumnos de la institución educativa, Isaac Newton, de la localidad de...